En el extremo nororiental de la provincia de Almería, a poca distancia del límite con la de Murcia, se levanta Sierra Almagrera, pequeña alineación montañosa que alcanza su máxima altitud en los 366 metros del pico Tenerife o puntal del Ruso. Desde la antigua baria de los fenicios, actual Villaricos, junto a la desembocadura del torrencial Almanzora de aguas artificialmente domeñadas en la actualidad por su homónima presa, hasta la barriada costera de Pozo del Esparto, esta mítica sierra se prolonga a lo largo de nueve kilómetros acariciada por las cálidas aguas del Mediterráneo, cuya transparencia y tranquilidad proyectan sobre sus laderas la calidez y claridad del sol saliente. En dirección hacia el oeste, a unos tres kilómetros y medio en línea recta desde el mar, son la Rambla de Muleria y el último tramo de la Almanzora los que la separan de las pedanías de Los Lobos, Muleria, Herrerías y Palomares. Según la descripción del primer técnico del que tenemos constancia que la visitó, el ingeniero Joaquín Ezquerra del Vallo, se trata de una gran masa de esquisto, micáceo o pizarra con filones de galena, mineral que, por su alto contenido en plata, hizo de Sierra Almagrera hace ahora 175 años el más importante centro minero de España en su tiempo y durante bastantes años después. Aunque desde el siglo II antes de Cristo cayó en un profundo letargo del que no despertó hasta 1838, desde el Neolítico existen vestigios que revelan trabajos mineros, trabajos de tal intensidad que nunca sabremos con absoluta certeza si fue aquí donde estuvo ubicado el mítico y portentoso Pozo Baebelo, que suministró al caudillo cartaginés Aníbal las 300 libras diarias de plata que necesitó en su guerra contra Roma. Finalizaba en el año 1838 cuando esta pequeña sierra provocó un giro radical en el devenir histórico de Cuevas de la Almanzora, al aflorar en ella el más famoso de todos los filones de la minería española, el archiconocido Filón Jaroso, en el mismo barranco que también dio nombre en 1852 a la Jarosita, sulfato de hierro hidratado cuya presencia en Marte nos indica la existencia de agua en el planeta rojo. Sin este generoso regalo de Almagrera, nunca sabremos cómo habría sido el desarrollo histórico de un pueblo en cuya primera visita fue descrito por Izquerra como un pueblo semiafricano, uno de los menos civilizados y menos ricos de la provincia, con un clima ardoroso, insoportable en verano no sólo por el excesivo calor que desprenden aquellos arenales, sino también por la mala calidad de las aguas y su escasez. Poco después cambió esta triste imagen por la de su antítesis, de manera que el geógrafo Pascual Madoz afirma que, no sólo Cuevas no es el pueblo menos civilizado y menos rico de la provincia de Almería, sino que, en cuanto a civilización, no puede decirse que fuera de la capital haya otro más civilizado. Fue tal el impacto que provocó el eco de la palabra plata, que sólo cuatro años después de la apertura de la mina Virgen del Carmen, primera de las que explotaron el filón, ya se habían cursado más de 18.000 solicitudes de registro en un terreno cuyas dimensiones sólo permitían 1.740, que fue en realidad el máximo número de demarcaciones con las que contó la sierra, de las cuales sólo llegaron a funcionar como minas 350. Muy pocos años después, esta fiebre demarcadora cruzó el cauce de la Rambla de Muleria y se aposentó en el distrito minero de Herrerías, donde se lleva a cabo por primera vez una explotación a cielo abierto, o roza, en la conocida mina Santa Matilde. Paralela a la extracción de mineral que se produjo principalmente en la vertiente de tierra de la sierra, en esta misma y en la vertiente de mar, comenzaron a levantarse fábricas que llevaron a cabo los procesos metalúrgicos necesarios para la fabricación de plata en pasta a partir del plomo argentífero, contribuyendo así al fomento de una temprana actividad metalúrgica autóctona. Aún hoy pueden observarse bastantes huellas de este esplendor minero en el casco urbano y en el interior de algunos edificios de Cuevas de la Almanzora, municipio que, a excepción de la capital, se convirtió en el más importante de la provincia, con una población cercana a los 30.000 habitantes y con una vida social, artística y cultural que poco tenía que envidiar a muchas ciudades importantes de España. Pero en toda actividad humana siempre hay una cara y una cruz y Sierra Almagrera muestra su cruz en las extraordinariamente duras condiciones que tuvo que soportar el obrero auténtico paria en esta historia de explotadores y explotados. Desnudo de cintura para arriba y de muslos para abajo, realiza su inhumano trabajo en medio de un ambiente abrasador, de una atmósfera viciada cubierto de sudor, ennegrecido. Durmiendo en covachas, con una escasa y pobre alimentación, con salarios abusivos y jornadas interminables y sin descanso semanal, con inexistentes medidas de seguridad ni higiénicas, convirtiéndose en ancianos hombres de 30 años. De esta forma y en estas condiciones de las que no escapaban los niños de corta edad, iba consumiendo sus fuerzas y sus vidas esta estirpe de abnegados, sufridos y anónimos trabajadores. Y como todo lo que empieza tiene su fin, el de la minería de Sierra Almagrera llegó definitivamente después de un último recorrido de 120 años, con altibajos en la producción, con periodos de esplendor y periodos de paralización, con empresas enriquecidas y otras arruinadas, con familias que vivieron en la más impensable de las opulencias y con otras muchas cuyos miembros dieron su vida intentando salir de una mísera y humilde existencia. El 12 de noviembre de 1958 cesó en Sierra Almagrera todo tipo de actividad minera para no reanudarse nunca más, finalizando con el desmontaje de todas las instalaciones y la enajinación de los bienes y elementos necesarios para futuras actividades. Y si, por entretenimiento literario, Almagrera adquiriera el uso de la palabra, muy posiblemente afirmaría con Añora, personaje del drama Pan de Sierra, yo ya soy el fantasma de una quimera, símbolo de una vida que ha terminado. Amén. Amén.